Y un viernes que no trae buenas noticias, ¿no? Porque tenemos que hablar de la historia de la familia Maradona una vez más y de una triste historia que tiene que ver en este caso con las hijas de Diego que siempre tuvieron que vivir episodios realmente terribles ligados a su papá y en el último episodio que fue el 30 de octubre. ¿Recordás que para el cumpleaños de Maradona hablábamos de una situación en la que sus hijas lo fueron a ver, no lo vieron bien? Bueno, ellas ya en el último tiempo venían manifestando, tanto Janina como Dalma, que no lo estaban viendo bien, que su entorno no lo estaba ayudando. Lo hemos hablado también. Que lo aislaban, que le cortaban el teléfono a la comunicación telefónica. Me acuerdo de un día que hablábamos que lo tenían dopado o algo así. Que lo manejaban, digamos. Que lo manejaban y que lo tenían dopado, o sea, haciendo referencia a las drogas, al alcohol. Bueno, en este caso Janina ya está poniéndose en contacto con la justicia y Dalma también. Quieren presentar fotos, quieren presentar videos, pruebas de que el entorno de Diego no lo ayuda y pruebas para que la justicia lo pueda ayudar con su adicción al alcohol. Respecto a eso te puedo sumar que el médico personal de Maradona, Leopoldo Luque, nada que ver con el ex futbolista, reconoció que Diego tiene momentos de excesos de alcohol. Momentos de exceso de alcohol. Bueno, físicamente se nota, porque te acordás que él se hizo la operación para adelgazar y tiene kilos propios del alcohol, ¿no? El médico admitió que hace años que Diego está limpio de lo que es la droga, la drogadicción, el mal que el médico. Sin embargo... Sí, bueno, lo que pasa del alcohol también es... Voy a hacer un paréntesis. Sin embargo, algo que cuenta Janina es que el 30 de octubre del año pasado, en el cumpleaños de Diego, se llevó un frasco de pastillas para analizar. Aparentemente son unas pastillas preparadas, no dijo después cuál fue el resultado de ese análisis, de esas pastillas que ella mandó a analizar. Bien, o sea, otro episodio tristísimo de la familia, ¿no? Hay un montón de cosas que Janina no las quiere hacer públicas a través de los medios, sino directamente presentarlas ante la justicia. Lo va a hacer con Dalma y sí, es muy triste porque cuentan un montón de anécdotas horribles, ¿viste? Encontrarlo el padre tirado, dándose en el caso del 30 de octubre del cumpleaños. Cosas, escenas que un hijo no tiene. En medio de todo esto, recuerden que Diego Maradona renovó contrato con gimnasia, va a seguir siendo el técnico de gimnasia, digamos. El tema de la salud de Maradona está en un primer plano, porque además tiene que seguir trabajando como técnico de gimnasia. Y, bueno, última cosa, Janina dice que Morla en esto no ha ayudado en nada, que incluso en los episodios más terribles es el primero que... Bueno, es el primero además que lo acusan de entornarlo, ¿no? Bien, gracias.